Oh yeah, claro que sí, esto es en tu canal de matemáticas, soy Alfonso Educador Seguimos trabajando vectores, hoy la posición relativa de las rectas Bueno, fijaros que aquí os he puesto absolutamente todo lo que debéis de saber para trabajar la posición relativa de las rectas Tenemos tres posiciones aquí, las secantes, las paralelas y las coincidentes ¿De acuerdo? Las rectas secantes, que son las rectas que se cortan efectivamente en un punto ¿Bien? Ahí lo tenéis Luego, las rectas paralelas, que son las rectas, ¿de acuerdo? Que tienen la misma pendiente, la misma inclinación ¿Bien? Y las rectas coincidentes, que sería una recta encima de otra recta Eso serían las coincidentes Bueno, muy importante Yo aquí estoy trabajando dos formas para obtener la posición relativa de las rectas Una, en la que estamos trabajando la pendiente, ¿de acuerdo? Y la ordenada en el origen de las rectas, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos de forma explícita O también la podemos trabajar con la ecuación general de la recta Con el parámetro A, B y C Si las rectas son secantes, ¿de acuerdo? La pendiente de uno tiene que ser distinta a la pendiente de la otra, lógicamente ¿De acuerdo? Los vectores directores, en este caso, no serían proporcionales Y A y A', ¿lo veis? El A' tiene que ser distinto a B, B' Ahora haremos un ejemplo para que lo entendáis Paralelas Aquí tenemos la misma pendiente Pero la ordenada en el origen No deben coincidir Y si trabajamos la ecuación general A partido de A' es igual a B partido de B' Pero es distinto de C' Y terminando las coincidentes Coincide efectivamente Ahí es una regla memotécnica muy sencilla Tiene que coincidir todo Es decir, coincidentes La pendiente, la ordenada en el origen Luego si lo trabajamos de esta manera ¿Lo veis? Tiene que coincidir absolutamente todo también Bueno, vamos a trabajar Este ejercicio De dos formas distintas Primero, de forma explícita Y luego de forma general Aquí nos dan dos rectas Y la recta R Si os dais cuenta Ya lo tenemos como queremos Y despejado es igual a 2X más N Ya tenemos aquí la pendiente Se visualiza muy bien Y la ordenada en el origen Pero la recta S Tenemos que despejar Y Para que podamos trabajar De la mejor forma posible Pues nada Este número que está aquí multiplicando Pasaría dividiendo ¿Lo veis? Lo he puesto aquí Sería 4 partido de 2 Y 7 partido de 2 4 partido de 2 Sería 2 Y 7 medios 7 medios Ahora, ¿qué es lo que hago? Que 2X más 7 medios Es igual a Y La Y La coloco en la izquierda Y todo esto en la derecha Esto es lo mismo que esto Y si os dais cuenta Hemos transformado ¿De acuerdo? La recta S De esta manera Para poder trabajar De la mejor forma posible Ahí lo tenemos Y ahora es tan sencillo Como comparar Las pendientes Y las ordenadas En el origen 2 Lo veis Y 2 Entonces En este caso Tenemos que las pendientes Coinciden Bien Y nos podemos encontrar Dos situaciones Que sean O paralelas O coincidentes Pero, ¿qué es lo que pasa Con la ordenada del origen? ¿Qué lo he puesto aquí? Que 5 Evidentemente No es igual a 7 medios Entonces nos encontramos Que coinciden las pendientes Pero no coinciden Las ordenadas en el origen ¿En qué situación estamos? Aquí Coinciden las pendientes Pero no las ordenadas En el origen ¿De acuerdo? Recordad que estamos trabajando Este tipo Por consiguiente Estas rectas Se acaban de justificar Que son Paralelas Ahora lo vamos a hacer Lo mismo Pero Con la ecuación general De la recta Para trabajar La ecuación general De la recta ¿Qué hay que hacer? Pues muy sencillo Hay que llevar Toda la izquierda Y dejarlo así Fijaros que lo he puesto Aquí debajo En este caso Sería 2X Menos 2X Más Y Lo veis aquí El 5 que está aquí sumando Pasa a la izquierda Restando Igual a 0 Y este también es muy sencillo El 4X ya lo tenemos Por defecto El 2Y Pasa como menos 2Y Y más 7 Se queda aquí Igual a 0 Puedes decir Alfonso Me parece que este método O esta forma de trabajar Es más sencilla Yo os doy Todas las opciones posibles Y luego ya en clase Como es el profesor o profesora Lo que indiquen ¿De acuerdo? Bueno pues vamos a trabajar Ahora Esta forma Y fijaros Nos estamos centrando Lo veis En los coeficientes Los números que multiplican Las X Menos 2 Partido de 4 Lo veis Menos 2 partido de 4 Que lo he puesto aquí todo Luego La Y B sería Sería 1 partido de 7 Compártelo Suscríbete Y recordad Sois grandes Sois matemáticos Sois unos cracks Claro que sí Hay que creérselo Gracias Mil gracias por estar ahí Un saludo Y a por ello